BW Golf TSI 1.4 Viene con dos motorizaciones disponibles, ambas nafteras. La que testeó Autofans es la versión tope de gama Highline con motor 1.4 TSI Turbo de 140 caballos con caja automática DSG de doble embrague, 7 marchas y tracción delantera. Hay otra versión 1.6 de 16 válvulas de 110 caballos con caja manual. Utiliza el propulsor 1.4 TSI con inyección directa y sobrealimentación mediante turbocompresor que entrega 140 caballos y un par de 250 Nm entre 1500 y 3500 revoluciones. Trabaja en conjunto con la transmisión manual de 6 velocidades o con la caja automática de doble embrague DSG con 7 relaciones. La transmisión cuenta con un paso de marchas muy veloz. En cada aceleración la respuesta es impecable y efectiva, lo que se traduce en un bajo consumo de combustible. Todas las versiones vienen de serie con control de estabilidad, lo que hace que mantenga firmeza en caminos rectos y precisión en las curvas. Viene equipado con doble airbags frontal, laterales, delanteros de cortina y de rodilla para el conductor, frenos ABS, asistencia al arranque en pendiente, control electrónico de estabilidad, control de tracción, dirección electroasistida, anclajes isofix, levantavidrios y espejos eléctricos, faros halógenos, faros antiniebla, sistema multimedia con pantalla táctil de 5,8, climatizador bisona, sensores de estacionamiento delanteros y traseros, tapizado en tela. El volante multifunción en cuero viene con regulación en altura y profundidad. Desde sus mandos se opera el sistema multimedia, el control de velocidad y bluetooth, entre otras funciones. Su tablero tradicional posee un tacómetro y velocímetro analógicos de gran tamaño y clara lectura, llantas de aleación de 17 pulgadas, neumáticos 225 barra 45, faros vixenón, techo corredizo, control de crucero y tapizado en alcántara. Resumen, el legendario BW Golf redita y actualiza en esta versión sus éxitos pasados. Precios, Golf 7 1.6 Trendline Manual 208.359 pesos, Golf 7 1.4 TSI Comfortline Manual 232.544 pesos, Golf 7 1.4 TSI Comfortline Automático 251.007 pesos, y la versión testeada por nosotros, el Golf 7 1.4 TSI Highline Automático 276.155 pesos, con una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros. Una vez más, agradecemos el préstamo de este ágil vehículo a Tomasa Morena y a Gonzalo Fernández Funes. ¡Gracias!